¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Oigan, pues hoy voy a, espero que me dé el tiempo y la vida, para acabar de echar plántula en la huerta. Bueno, vino Jorge Antier y estuvimos echando plántula en la huerta. Según nosotros ya estaba llena, sobró plántula, metimos en las líneas del SAF. Entonces dijimos, pues bueno, de una vez, a ver qué pasa. Había algunas partes que todavía se sentían un poco tibias, pero pues con las lluvias también se le exhibió bastante, entonces hicimos la prueba, nos arriesgamos. Ahorita les voy a enseñar cómo están ahí las plantulitas y pues voy a buscar algunos huequitos en la huerta, a ver si todavía puedo meter ahí alguna plántula. Y si no tengo un espacio en donde he estado haciendo composta, y pues igual, igual ya acabo metiendo lo que ya no ocupo ni en el SAF ni en la huerta. A ver, pero ahorita les voy a enseñar. Pues miren, aquí está la plántula que metimos aquí en el SAF. Ahí va. Les digo que todavía tenemos unas partes medio tibias, pero pues, bueno, ya van tres días, se ven bien. Bueno, obviamente, pues a ver también con el sol y eso, ¿verdad? De ahora de estos días. Espero que les vaya bien a las plántulas, porque pues está aquí todo muy expuesto, pero bueno, veremos. A ver qué tal. Y yo creo que ya en la siguiente semana ya voy a empezar a, bueno, vamos, o voy a empezar a trasplantar aquí en estas otras líneas, ¿no? Que es como la parte forestal, digamos, en esa y en esa. Plantas que ya tengo en el invernadero o semilla. Igual aquí, pues, subí semilla, metí semilla de clavacilla loca y de sorgo, entonces ojalá que salga. Pero bueno, así va. Y bueno, aquí en la espiral de hierbas, pues ya quiero meter ahorita a trasplantar. Les voy a enseñar las plántulas del invernadero para ya trasplantar aquí. Siento que esto también ya tuvo tiempo para compostarse bien el estiércol. Miren, ahí hay un orégano que está renaciendo. Esa planta tiene un olor bastante peculiar. Lo personal no me gusta, pero atrae muchos polinizadores. El año pasado ya se dio, este año volvió a salir. Pues planeo dejarla ahí. O sea, no hay problema que sea parte de la espiral. Porque miren, la flor está bonita. Aunque su aroma no es el más hermoso a mi nariz. Pero está linda y de verdad atrae muchos polinizadores. Vean acá la huerta. Aquí también, pues, ahí quedan los canales. Este, pero vean, ahí va la papa. Vean qué bonita. Y ahí están todas las plántulas. Por acá también. Ahí hay plántulas, ¿no? Vean, ahí van unos sordotes. Un chayote de allá también como que le cayó bien el agüita. Ahí van reviviendo. Esos, pues, no, no se me... Vieron muy bien. No sé si les faltó agua, pero pues los regaba a diario. Pero bueno, ahí van. Veremos. Y acá está la plántula que me falta trasplantar. Eso es lo que ya no ocupo. Ahí hay brócoli, betabel, alcachofa, maíz rojo, maíz azul, chiles, jitomates de dos tipos. Esto es lo que se va a la espiral de hierbas. Esta planta no sé qué es, pero bueno, ya averiguaremos. Porque esta ya fue la última que hice y dije, no, ya no le voy a poner qué es. Entonces, pues, digo, sé que es albahaca, cilantro, perejil, epazote, salvia, pero esta no sé qué fue. Y aquí, pues, esta tampoco creo que esta ni es, pero bueno. Estos gigantones también los quiero trasplantar. El higuerón, los girasoles. Y bueno, entonces, o sea, sí faltó varia plántula de trasplantar de hortaliza. Además, los girasoles ya urgen, o sea, están enormes y súper estirados los pobres. Entonces, ya también eso quiero trasplantarlo. Algunos se van a ir al SAF, otros por aquí. Voy a ver cómo lo distribuyo y ya les enseñaré. Al final, como queda, espero que hoy sí me dé tiempo. Siempre me pasa que me atasco y quiero hacer muchas cosas y se me valía. Y no me da la energía y demás. Pero bueno, vamos a ver qué tanto hago hoy. Y es lo que quiero trasplantar ya a distintos lugares. Y a ver si alcanzo también a acabar de echar semilla de gigantón como cerca viva. Allá donde están los nopales. Pero bueno, pues, ahora sí, manos a la obra. Ya les enseñaré cuando quede todo trasplantado. Pues miren, ayer ya acabé de meter algo de plántula. Ya no grabé porque ya tenía el tiempo encima. Tenía una reunión, pero miren, metí girasoles. Igual otro ahí en esa parte del nopal. Aquí también metí unos gigantones ya en las líneas. Calabacillas locas a las orillas por fuera de las dos líneas que van a llevar árboles y arbustos y así. De las forestales, se podría decir. Esto pues para que sean así como cubrezuelos. Y de ahí meter biomasa hacia acá o así. Aquí en medio, entre estas dos, no metí. Para que no eche mosca, pues, por la pasadera. Y eso no las vayamos a pisar. Entonces mejor como por fuera para que el manejo sea por aquí adentro, ¿no? Aquí otro girasol. Ahí otra calabacilla. Ahí hay otra calabacilla. Y así, ¿no? Metí varias. Unos girasoles allá atrás. Aquí metí un higuerón. Este. ¿Qué digo? Ahí se ve medio, medio. Pero bueno, ahí trae la hojita chiquita. Espero que sí. Me agarre chido. Igual en esa línea. Metí ahí unos toloaches. Ahí. Y metí otro por acá. Miren, la plántula de aquí, ahí va. Cuanto vi que estábamos nerviosos. Porque se sentía tibio todavía el estiércol. Pero va bien. Ayer se veían algunas un poquito apagadas por el sol. Pero miren, ya con la humedad de la tarde y todo, pues, va en chido. O sea, sí van bien. ¿Quemadas? Ya no. No creo que se quemen. Acá hay otro gigantón. Este. Aquí este es un toloachito. Y. Igual acá, ahí puse. Higuerón. Un toloache. Un gigantón. Puse otras calabacillas también aquí en esta orilla. De este lado. Y bueno, pues, ahí va. Así quedó ayer la trasplantada de aquí. También puse allá. Ahorita les voy a enseñar. Aquí al plátano también le puse una calabacilla. Y un girasol. Y un higuerón. Aquí. Espero que crezcan chido este año. Para que en invierno me ayuden a proteger el platanito. Voy a ver qué más le meto ahí de ese lado. Este. Porque miren, ahí va. Pero siempre se me quema. Entonces. Este. Pues bueno, para que se empiece a proteger. Igual al mango. Igual le puse aquí una calabacilla. Un gigantón por acá. Y acá otro. O girasol. Este no me acuerdo bien qué es. Y aquí un higuerón. Que va así. Como que hoy. Pero bueno, espero que se alivian. Estos se me hicieron así en los semilleros. Como siento que ya les faltaba. Más espacio o trasplante. O así con el agua. Como que. Se hicieron medio ganchillos. Pero bueno, a ver. Acá en el Maldamón. Igual puse mi miguerón. Y puse una calabacilla loca por acá en frente. Este. Chéquense. Lo bueno es que en la noche. Llovió un poquito. Sí escuché. Algunas gotitas en el domo. Entonces. Pues eso ayuda a que se siga manteniendo la humedad y regado. Que las plantas del huerto se ven bien. Y por acá puse. Puse plántulas en todos lados. Porque ya de la huerta. Sentí que ya estaba muy. Full. Esto. O sea dije. Ya meto más. Y al rato que crezcan. Ya no van a caber chido. Entonces puse aquí. Por ejemplo. Este es un chilito. Escondí aquí en la sombra del. Del guisache. Una albahaca. Más chile. Un tomate verde. Un jitomate por aquí. Y vale aquí alrededor. Vendo me metí unos chiles. Y jitomates. Acá hay otro chile. Metí una albahaca aquí. A ver qué tal le parece este lado. Según yo la albahaca es como. De sombra. Las veces que he sembrado no se me ha dado. Y siento que la tenía muy expuesta. Entonces vamos a ver. Ese es chile chiltepín. Por acá metí. Por acá metí. Más chiles. Jitomates. Y acá atrás. Metí girasol y gigantón. Como para. Que me ayude a tapar un poco el domo. Del sol. Igual aquí hay unos jitomatitos. Y un girasol. Y puse otro girasol allá. De ese lado del baño. Como mera decoración. Y aquí alterné girasol, gigantón, girasol, gigantón, girasol. Gigantón, girasol. Y puse por aquí también. Hay otras ya ni me acuerdo. Creo que son jitomates. Miren ahí van. Entonces vamos a ver qué tal con esto. También por aquí. Tenía yo un relajo en esta maceta. Bueno. Pues mucha asintropía aquí. Había como cuatro plantas. Coexistiendo. Esta era una de ellas. Esta siempre viva. La pasé de aquí para acá. Había un palo blanco. Que lo metí mejor aquí. Aquí este níspera. Pues tristemente sí se murió. Entonces. Pero bueno. Estaba el palo blanco de esa maceta. Lo metí aquí. Y esa otra plantita. Que venía como junta. Ya no pude separarle la raíz. Y pues creo que sí quedó. Aquí bien metidito. Y también acá atrás. Metí. Plántulas. De girasol y de gigantón. A modo de cerca viva. Y miren ahí van. Este girasol. Gigantón. Gigantón. Girasol. Y así fui alternando como uno y uno. Espero así estar en tiempo. El año pasado me pasó. Que. Eché la semilla. Directo en la tierra. Del gigantón. Este. Y pues sí germinó. Pero germinó ya bastante tarde. Con las lluvias como hasta agosto. Algo así. No sé. Y pues creció muy chiquito también. Porque no. No llovió tanto. Tanto. Entonces creció muy pequeño. O sea. Unos estaban como de este tamaño. Y ya tenían la flor. Y este año. Lo que quise hacer. Pues fue como anticiparme. O sea. Es germinar en semillero. Para poder tener ahí un riego. Fácil. Controlado y todo. O sea. Regular como el agua. Y todo eso. Y luego ya trasplantarlos aquí. Ya que estuvieran como más grandes. Entonces así. Pues igual mínimo le gané. Un mes. O sea. Aunque hay unas todavía muy chiquitas. O sea. El gigantón. No ha crecido mucho realmente. No sé si le falta sol. O qué onda. Vean. Pero bueno. Puse aquí. Y espero. Espero este. Pues que sí. Sí pueda crecer mucho más. Este año. Vamos a ver. O sea. Porque crece en lugares. Con suelo pobre. La verdad. Yo lo he visto. ¿No? No es que requiera. Gran cosa para crecer. Entonces tal vez. O sea. Igual y. Sí cuido un poco. Ayudar con riego. Si es que hace falta. Pero pues ya para la fecha que estamos. Y la humedad. Y todo. Yo creo que sí. Sí la arman. Espero que crezcan bien. Pues bueno. Me quedé como en esta parte. Como queriendo cubrir. Lo más cerca aquí del domo. Y. Pues ya. Eso fue todo lo que hice. Ayer. Ya no eché semilla. Eso voy a hacer hoy. Para acabar de echar semilla. Hacia allá. Y hacia allá. De girasol y gigantón. Y ya con eso termino. Ya también nada más. Quiero. Acabar de cortar los nopales. De ahí. De ese mezquite. Y meterlos. Acá como cerca viva. Como todos estos. En donde me haya quedado. Hacia enfrente. Y hacia atrás. Que también todavía falta. Un buen tramo. Este. Meter los nopalillos para allá. Y. Pues ya. No. Sería así como de las tareas. Que tenía pendientes. Desde hace tiempo. Y que quería aprovechar ahora. Con. Con la agüita. Entonces. Pues bueno. Ahí va. Ahí va jalando. Chequense. Si ya empezaron a bajarse los estanques. Todos se han bajado. Más o menos como eso. Esa misma cantidad. Pero pues bueno. Igual está chido. O sea. Si ayuda a. Tener aquí humedad. Y bueno. Ese es como el update. De lo que hice ayer. Y ya luego les enseñaré. Más avance. Tener aquí. ¡Gracias!